El hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado estrenará una nueva torre de hospitalización con una inversión de 14.486 millones de pesos. Este proyecto va a fortalecer la red de atención médica del área metropolitana del Valle de Aburra. El hospital será ampliado con la construcción de seis pisos adicionales en una de sus torres, obra que estaría lista en aproximadamente año y medio. Vamos a permitir con esta nueva edificación que el hospital amplíe su capacidad hospitalaria en 120 nuevas camas de hospitalización. La inversión cercana a los 15 mil millones de pesos será compartida por tres entidades. El hospital, el área metropolitana y el municipio, cada uno cerca de 5 mil millones de pesos para esta obra. No solo estará a disposición del municipio de Envigado, hay que tener en cuenta que el número de pacientes que se atienden acá no solo es del municipio, sino también de los otros nueve municipios del área metropolitana. El hospital pasará de atender 16 mil 500 a 25 mil pacientes hospitalizados al año.